Bien chicos, ya sabéis en qué clase estáis. En esta clase tendréis que trabajar con vuestra imaginación. Katia, tú por ser nueva te dejaremos que trabajes con un trabajo libre. Tú, Luna Junior, tendrás que hacer un crampet para ponerlo en la clase de los pequeños. Los demás ya sabéis qué es lo que tenéis que hacer. ¿Tenéis una hora para entregarlo? Señorita, yo con media hora tengo suficiente. Le haré dos cuadros para que vea que tengo mucho arte. Ya estamos dándonos las de artistas. No te apures, Luna Junior. Cuando termine con lo mío, te ayudaré. Muy bien, Katia. Esa es la actitud de compañerismo. Voy a proponerte como la alumna del mes. Gracias, señorita Lina. Es usted encantadora. Ahora a trabajar, chicos. Vamos, enseguida vuelvo. Yo es que estoy flipando. La alumna del mes, pero si no ha hecho nada para estar nominada. Luna Junior, a veces la vida es muy injusta. Voy a tomar estos colores para hacer mi obra de arte. Seguro que exponen mis cuadros en el salón de actos. Cuidado con los botes de pintura, que los dirige el diablo. ¡Ay, perdón! ¿Pero qué estás haciendo? ¡Oh, perdón! Un pequeño accidente. Esto puede ocurrir en Bellas Artes. Es lo más normal, pero no te apures. Una ducha y desaparecerá de inmediato ese color pollo. ¿Y ahora qué se supone que tengo que hacer? Seguir con tu trabajo. Si no, vas a tener un problema con la nota y ya vas raspada. Creo que Katia ha venido a este instituto a poner a prueba mi paciencia. ¡Señor! Vamos, vamos. Dejadme espacio. Tengo que terminar estos cuadros para que me pongan una buena nota. Esto me está quedando divino. Yo ya terminé mi crampet. Me quedó chulo. Perdón, creo que le falta algo. Katia, no. ¿Por qué hiciste eso? Te vas a enterar. ¡Oh, no! Me estropeaste mi lindo cabello. Eso es de ser mala persona. No es justo. Yo solo te quería ayudar. ¿Pero qué es lo que está pasando aquí? Luna Junior me atacó con el bote de pintura. Ha estropeado mi cabello. Lo siento, pero ella me estropeó mi crampet. No debí de actuar así. Pues no, Luna Junior. Claro que no debiste de actuar así. En esta clase tienes un cero. Y tú, Katia, puedes ir a casa a arreglarte y tomarte el día para que te tranquilices. Luna Junior, para que pienses bien que lo que has hecho ha estado muy mal. Gracias, señorita. Voy a casa, me aseo y vuelvo. No sea demasiado dura con Luna Junior. Sabemos que los celos hacen perder la cabeza a la gente. ¡Chao! Ahora vuelvo. Forever's, siento haber actuado así. Nunca lo hagáis, por muy mal que os sintáis. Pero decidme, ¿qué hubieseis hecho vosotros? Escribidmelo en los comentarios. Ahora necesito vuestro apoyo más que nunca. Mandadme vuestros likes para animarme y suscribiros a nuestras aventuras para que seamos un millón de amigos más. Quedaros conmigo hasta el final y no me dejéis sola. Estoy triste. Pues eso te cuento, mami. Esa chica no sé qué le pasa conmigo. Desde que llegué, solo sabe provocarme. No te preocupes, cariño. Hablaré con su madre y resolveremos este tema en un pispás. Mami, y ahora voy a tener que ir a la peluquería a que me hagan un tratamiento especial para mi cabello. Se me ha quedado muy seco. Está bien, te llevaré a la peluquería, pero no podemos gastar más dinero. Tu padre Víctor ya me ha echado el freno. Mami, es mi imagen. Y creo que este año voy a ser la reina del baile. Guau, eso sí que me da motivos para que tú estés perfecta. Ah, venga, vámonos. Te dejo en la pelu y me voy a hablar con Sara. Gracias, mami. Eres la mejor. Y escucha bien lo que te digo. Ahora que he recuperado a mi hija, no quiero que nadie la haga daño. Lorinda, me estás dejando estupefacta. Luna Junior no actuaría nunca así. Pero no te preocupes que hablaré con ella y si tengo que castigarla, lo haré. Yo creo que más bien es que tiene celos de mi preciosa hija. Pero vamos, eso se cura con una buena dosis de humildad. ¿Perdona? ¿Tú me estás hablando a mí de humildad? ¿Pero qué os pasa? Se oyen los gritos desde la calle. Pues que Luna Junior no para de hacerle bullying a mi hija querida. ¿Estás hablando de mi sobrina? Efectivamente. Al parecer, tiene celos de Katia. Y yo solo estoy pidiendo un poco de humildad. Pero si os molesta que mi hija sea más lista, más guapa y más artista que Luna Junior, yo ahí no puedo hacer nada. Y me voy. No quiero perder más el tiempo. ¿Pero tú has visto y escuchado lo mismo que yo? Bueno, hermanita, ya sabemos cómo es Lorinda. Ahora lo que tenemos que hacer es escuchar la versión de Luna Junior y ver en lo que podemos ayudar. Humildad, dice. ¡Qué descaro! Bueno, creo que mi castigo ya está cumplido. Ahora a ver en qué lío me vuelvo a meter. ¡Ey, Luna Junior! Yo estoy de vuelta. ¿Qué te parece mi cabello? Quedó mucho mejor que antes. Y gracias a ti fui a la peluquería. Le costó un ojo de la cara a mi madre, pero ya sabes, para mi imagen no hay dinero malgastado. ¿Tú ya terminaste de limpiar? Sí, ya cumplí mi castigo. Solo decirte que siento haberte echado pintura en tu cabello. Creo que empezamos con mal pie. Deberíamos de ser amigas y no enemigas. Ya que vamos a pasar mucho tiempo juntas, es mejor que haya buen rollo. Estoy de acuerdo contigo. Es mejor llevarnos bien. Pues claro, si casi somos familia. Tu madre y la mía son muy buenas amigas, pero hay unas peticiones a cambio. Quiero ser de vuestra pandilla. Me ayudarás en los exámenes y nunca, nunca comprarás un vestido igual que el mío. ¿Qué clase de amistad es esta? Pues la clase de amistad que yo necesito. Creo que no va a resultar, pero bueno, podemos intentarlo. ¿Sabía que dirías que sí? ¿Eres una niña tan mona? Bien, para empezar, quiero que me ayudes a elegir el vestido de fin de curso. Me han dicho que aquí hay un apartado con vestidos muy bonitos. Esos vestidos no se pueden tocar. Son para la reina del baile. ¿Y quién te crees que va a ser la reina este año? Vamos, que ahora no hay nadie. Venga, dale al botón hasta que salgan los vestidos. Como nos pillen, nos van a sancionar. No te preocupes, mi papi es el director. No habrá sanción. Está bien, pero que sea rapidito. ¡Para! Ahí están los vestidos. Mira este que mono es. Y de color amarillo, mi color preferido. Tú pruébate este azul. Bueno, no te quedará tan mono como a mí. ¿Y qué me dices del verde? Este color también me favorece. Pues yo me quedaría con este otro. De eso nada. Ese me lo quedo para mí. Tendré que tener varios cambios de vestido, que digo yo. Tú si quieres, puedes ser mi asistente personal. Esto de hacer travesuras me está gustando. Vamos a probarnos los trajes de los chicos. Luna Junior y Katia. ¿Qué se supone que estáis haciendo con los vestidos de las reinas del baile? Papi, yo no sabía que estos vestidos no se podían tocar. Es más, ni siquiera sabía cómo funcionaba este ascensor. Luna Junior me lo enseñó todo. Yo soy inocente. ¿Pero cómo que yo? Fuimos las dos. Es más, tú quisiste. Me dijiste que... Luna Junior, no sé qué te pasa últimamente. Pero no voy a tener más remedio que expulsarte. Tres días a tu casa. Y tú, Katia, por hacer caso a los demás y no saber decir que no, estarás en la clase de ética varios días. Y ahora, Luna Junior, llamaré a tu madre para que venga por ti. Y quitaros esos vestidos ahora mismo. ¿Por qué hiciste eso? Luna Junior, el director es mi padre. Luego le tengo que ver en casa. ¿Qué querías que hiciese? Me han suspendido tres días en mi casa. Mi madre se va a llevar un buen disgusto. Bueno, chica, no es para tanto. Ojalá me pudiese ir yo tres días a mi casa. ¿Pero es verdad que han suspendido a Luna Junior tres días? Así es. La verdad que yo no sabía que no se podiesen tocar esos vestidos. Y como ella insistió, pues claro. Mi padre Víctor nos pilló. Es todo tan raro. Luna Junior nunca actuaría así. Bueno, chicos. No siempre vuestra mejor amiga os lo cuenta todo. Porque si yo os contara lo que dice de vosotros... ¡Uf! Katia, no queremos tus chismes. Si Luna Junior quiere decirme algo, me lo dice y punto. Pero ¿a qué no te ha dicho que tú nunca serás la reina del baile? ¿Ves? Pues ya sé yo más que vosotros. Pero no os preocupéis. Yo seré de vuestro grupo y os defenderé de cualquiera que hable mal de vosotros. Y como mi padre es el director, si sabe que sois mis amigos, siempre tendrá benevolencia con vosotros. ¡La leche! Mirándolo así, eso mola. Marcos, guapo, que ya nos conocemos. Entonces, ¿qué? ¿Soy de vuestra pandilla? ¡Por supuesto! Una más dará vidilla a esta pandilla. Pero Víctor, tres días son muchos días. Ella sabía que no se deben de tocar esos vestidos. Y encima se llevó a Katia para probárselos. ¿Qué tienes que decir a eso, Luna? Bueno, creo que las dos tuvimos algo que ver con esto. Katia es nueva. Y tú le deberías de haber dicho que no. Lo siento, Sara, pero las cosas son así. Espero que Luna Junior recapacite en casa y vuelva a ser la niña de antes. No pasa nada, mami. Cumpliré mi castigo y seré más prudente a partir de ahora. Forever's, otra vez más, Katia se salió con la suya. Gracias por vuestro apoyo. Larga vida a los videojuegos y larga vida a la imaginación. Corazones para todos los Forever's del mundo. Os espero en la siguiente aventura.